Ya podés participar en mi nuevo concurso de cortos documentales de la TV Pública. Que conmemoremos 30 años de democracia con un concurso es fantástico. Si sos director, productor, guionista y vivís en nuestro país, podés presentar un proyecto con tu visión de la historia sobre estos 30 años de democracia. Me parece bárbaro el concurso en el sentido de que me parece un buen emprendimiento. Que la gente se pueda acercar, que no tenga miedo porque esto es abierto para todos. Informate de las bases del concurso en la web de la TV Pública o de la Secretaría de Cultura de la Nación. Sumate desde tu pueblo, ciudad o región provincial para una Argentina en la que vos contás.